Me presento con ustedes, soy Pilar Echandi y bueno, pues vamos a impartir este webinar que es sobre nuestras colecciones de libros electrónicos. Les agradecemos su entusiasta participación y bueno, comentarles, somos varias personas que estamos ahorita a cargo de este webinar, que son María Elena Gómez, está Brenda Contreras, que ahí las van a ver, está Indira Ochoa también, está Gaby Cruz y también por ahí anda Geno, que nos van a estar apoyando a lo largo de este webinar. Pues bueno, ya dimos los cinco minutos de tolerancia, yo creo que ya empezamos, por favor. Por favor, entonces este tema es, consulta las colecciones de libros electrónicos. Bueno, primero que nada les queremos pedir un favor, el uso del micrófono, si lo pudieran tener cerrado en este momento para hacer la presentación de estas colecciones. Se va a grabar la sesión y después estaremos haciendo el uso del chat. Mis compañeras me van a estar apoyando, monitoreando cualquier duda o inquietud que tengan al respecto. El objetivo de esta sesión es identificar las diferentes colecciones de libros electrónicos a las que el profesorado tiene acceso a través del portal de la biblioteca Francisco Javier Clavijero, así como las herramientas y bondades que estas nos van a ofrecer. Nuestro contenido son estas dos plataformas, el libro que es una colección de libros electrónicos exclusivamente en español, y posteriormente veremos una colección que es e-book academic collection, que son libros exclusivamente en inglés. Bueno, pues comenzamos. Nos vamos a ir a la página de la biblioteca. Si ustedes observan, aquí está nuestra dirección del sitio web, www.bib.ibero.mx. Si ustedes ponen en Google Biblioteca Ibero, los va a llevar directamente a este portal. Oye, Mariana, perdón que te molesté. Entonces, ¿dónde están estas colecciones de libros electrónicos? Las vamos a encontrar aquí en Recursos Electrónicos. Si ustedes observan, se van a desplegar tres columnas. La primera columna, que es Búsqueda por Área de Conocimiento, ahí nosotros podemos ver, de acuerdo a nuestra área temática o disciplina, qué recursos nos recomiendan para ampliar nuestra investigación. Por ejemplo, si yo estuviera en el ámbito de ingenierías, aquí en Medio se van a desplegar qué recursos me sugieren para arrancar con mi investigación. La segunda columna, vamos a observar que es por tipo de recurso. Hay bases de datos, diccionarios y enciclopedias y libros electrónicos. Entonces, vamos a dar clic aquí. Hay varias maneras de acceder. Una sería aquí por la columna de en medio, que es ver las colecciones de libros electrónicos. ¿Cuál sería la otra opción? Si sabemos el nombre del recurso, nos iríamos a la tercera columna, que es la búsqueda alfabética, al cintillo rojo en la letra E. Y vamos a arrancar con la colección de E libro, que son libros en español. Es una colección muy, muy amplia de diferentes temáticas y disciplinas. Y está a cargo de prestigiosas editoriales académicas. Entonces, nos va a pedir, por favor, que nos firmemos. Vámonos a identificarnos con nuestro número de cuenta. Especificamos que somos profesor empleado. Nuestro número de cuenta. Y tecleamos nuestra contraseña, por favor. Y le vamos a dar enviar. Ok. Espero que vayamos todos juntos. Sí, vamos bien. Ok. Bueno. Entonces, aquí tenemos, primero que nada, tenemos que firmarnos. Hay que crear una cuenta. ¿Cuáles serían las ventajas o bondades que nos brinda la base de datos de E libro? Primero que nada, nos permite tener una estantería virtual. Yo puedo tener ahí la cantidad que yo quiera de libros electrónicos. Y también pueden crearle a mis alumnos esta estantería virtual. Y lo que yo puedo hacer dentro del libro, como copiar, pegar, subrayar, hacer anotaciones, etcétera. Aunque sean los mismos libros que deseo que consulten mis alumnos, ellos no tienen por qué ver mis anotaciones, porque yo tengo una cuenta en el que se están identificados cuáles son los libros que estoy trabajando. Es decir, mi estantería virtual. Entonces, les voy a pedir, por favor, nos vamos a ir del lado derecho superior. Dice Sign In. Y vamos a crear una cuenta. Como es la primera vez que exploramos esta plataforma, aquí abajo nos dice Create Account. Y vamos a darle clic, por favor. Yo ya tengo cuenta, ya entraría directamente en Sign In. Vamos a darle Create Account. Y aquí nos va a pedir que pongamos nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro usuario y nuestro password. Puede ser nuestro usuario o nuestro correo electrónico que deseemos registrar. Finalmente, le vamos a dar clic en Estoy de acuerdo. Y le damos clic en Create Account. Ok. Entonces, yo voy a entrar con mi cuenta. Y, bueno, me espero un momentito para que arranquemos todos juntos. Dime, Teresa. Hola, sí, bien, buenos días. Oye, tengo la duda sobre el password. ¿Es el password que creamos para entrar en esta cuenta o el password que ya tenemos de Recursos Humanos? Mira, son dos, Teresa. El primero es para acceder a la base de datos de la biblioteca. Es el de Recursos Humanos. Sí, claro, correcto. Y ya para crear una cuenta dentro de este portal, puede ser la que yo desee registrar. Si a ti te conviene tener la misma contraseña para todo, lo puedes hacer. Pero si no, puedes crear una nueva contraseña. Y el correo puede ser el institucional o un correo como Gmail, Yahoo, etcétera. Ok, muchísimas gracias. De nada. Me espero un minutito a que todo el mundo pueda crear su cuenta. Disculpa, Pilar, le doy clic, pero no puedo accesar para crear la cuenta. Sí, no te permitió ni siquiera entrar a e-libro. No. A ver, déjame. Es importante tener actualizado nuestro registro en la biblioteca. Sí, está actualizado. Sí, sí está actualizado. Ok. Pero le doy a Send Out y no me despliega la pantalla para registrarme. Es Sign In. ¿En qué parte está? Sign In está aquí, de este lado, superior. Y estaba desde la entrada. Si ya te permitió esto, es que ya creó tu cuenta. Pero no le puse ningún dato. Ah, ok. No, entonces sí, sí hay que darle Sign In. No me aparece. ¿En la parte de abajo? A ver. No, fíjate que no me aparece. No, a ver, otra vez vuelvo. El lado superior derecho no está. Ajá. Es que es de este lado de acá. A ver. Está la pantalla donde vienen las tres columnas. Ajá. Para el lado derecho. Búsqueda alfabética. Ajá, correcto. El libro. ¿Le doy ahí? El libro, por favor. Sí. Ahí nos firmamos. ¿Ese paso ya lo habías hecho? No, pero no me lo abro. A ver. Me da escape. Un momentito. Sí. O está muy lento o estamos, somos muchos. A ver. Ya me desplegó otra pantalla. Ok. Ahí hay que irnos a la parte superior que dice Sign In. Ah, me está estorbando la... Déjame ver. Este, una disculpa. Sí. Este, yo, bueno, estoy entrando apenas. Yo sé que si estos pasos iniciales son muy importantes. Entonces, otra vez me podrías repetir. Ya estoy en la página de la biblioteca. Sí. ¿En qué rubro me meto para que ya empiece, digamos? A ver, ¿me regreso? Sí, sí, sí. Por favor. Estoy aquí en el portal de la biblioteca. Ahí ya estamos todos. Sí, pero... Me voy a recursos electrónicos. Aparecen tres columnas. Yo me voy a ir a la de la búsqueda alfabética, al cintillo rojo en la letra E, y voy a dar clic en el libro. Ahí me va a pedir que él me identifique. Entonces, mi estatus es como profesor empleado. Ponemos nuestro número de cuenta y nuestra contraseña, por favor. Le damos a enviar. Y como yo ya estoy firmada, aquí les aparecería a ustedes un sign in. Disculpa, Pilar, pero sigue apareciéndome sign out. Ajá. Es que seguramente ya estás aquí identificada, ¿no? Pues no puse ningún dato. Ok. Entonces ya debe tener cuenta ahí. Bueno, no sé, pero... Ahorita me espero a que estén los... Sí, ok. Entonces, yo ya aquí, yo ya me identifican. Y voy a hacer aquí una búsqueda. Tengo una búsqueda simple. Voy a poner un tema que a mí me interese. Yo voy a buscar el tema de... Podría ser de metodología de la investigación. Les comento que esta colección de libros electrónicos busca complementar la parte de las colecciones físicas de la biblioteca. Pudiera ser que encontráramos alguno de los libros físicos aquí en formato electrónico, pero bueno, la idea es que sea un complemento. Entonces, yo voy a buscar libros sobre metodología de la investigación. Y entonces, les quiero mostrar que aquí esta plataforma nos permite compartir o leer en línea y leer la lectura offline. ¿Qué es esto? La lectura offline es que yo puedo descargar el libro en texto completo en cualquier dispositivo móvil. Puede ser mi PC, mi smartphone, mi tablet, mi iPad, etc. Y eso es una lectura offline porque no necesito tener conexión a internet para poder revisar el libro. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se los menciono. Entonces, yo les pediría que por favor buscaran algún tema, algún título en español que deseen investigar. Yo voy a revisar en este momento este de metodología de la investigación. Le voy a dar clic aquí en la liga del título. Y bueno, aquí les comento, hay varias cosas que podemos hacer. A un costado derecho del título que me interese, lo puedo descargar el libro por completo, puedo leer en línea, puedo revisar el índice o la tabla de contenidos y lo puedo agregar a mi estantería. Entonces, ¿qué sería la recomendación? Pues yo le voy a dar clic aquí en la liga del título del libro, que en este caso es sobre metodología de la investigación. Entonces, si ustedes aquí observan, se despliega la ficha del libro y aquí abajo nos dice tabla de contenido o índice. Si yo le doy clic aquí en show subsections, puedo ver el índice y aquí me comparte varias cuestiones. Una es que yo puedo irme directamente a la unidad o a la sección del libro que a mí me interese. Puedo revisar estas subsecciones o subtemas que aborda, lo puedo leer en línea o puedo descargar el capítulo en PDF. Ahora, como comentario, desde esta parte del índice no es necesario que yo me haya registrado. Lo puedo hacer muy bien también sin tener que registrarme. Pero bueno, aquí yo ya estoy registrada. Y bueno, digamos que este es el libro que a mí me interesa. Le voy a dar clic aquí. Puede ser en read online. Vamos a leerlo en línea. O aquí en read online. Es exactamente lo mismo. Voy a darle clic. Y si ustedes observan, se está desplegando el libro en texto completo. Es sobre metodología de la investigación. Y bueno, ¿cuál sería una ventaja que yo tengo? Aquí a un costado del lado izquierdo puedo introducir un término o palabra clave que me recupera en qué sección del libro encuentro esta palabra. Por ejemplo, investigación cualitativa. Le voy a dar search. Y me dice aquí abajo en qué sección lo encuentro. Por ejemplo, la unidad 4, aquí a un costado izquierdo, me está comentando que los modelos de investigación cualitativa y cuantitativa, así como sus respectivos métodos. Entonces, aquí me lleva directamente a la página o al capítulo en donde voy a encontrar estos términos que le pedí que me buscara en el libro. Entonces, me gustaría que observaran aquí la parte de arriba que son las herramientas. Voy a cambiar aquí en las páginas donde haya un poquito más de texto para que podamos ver. Le voy a ir a la página 86. Aquí me llevo a los formatos de estilo. Ok. Es sobre referencias bibliográficas, por ejemplo. Me voy a ir a la unidad 4, perdón. Ok. Aquí yo ya estoy en la unidad 4. Ok. Ok. Aquí está perfecto. Entonces, si ustedes observan aquí en la parte superior, hay un menú de herramientas y tiene varios detalles que nos pueden servir. Uno es aquí en la parte superior derecha con las flechitas adelante y atrás. Puedo irme cambiar de página. Tenemos aquí unas funcionalidades que serían el ajustar el ancho de la página y que sea para mí una lectura más cómoda. Puedo hacer un acercamiento, un zoom in, puedo alejar. Tengo aquí yo también un bookmark que es para indicar en qué parte del libro me quedé en mi lectura. Tienen aquí arriba una un ícono que es para hacer anotaciones. Puedo aquí hacer quizás comparar definiciones o importante definición sobre lo que anota este autor, pregunta de examen para mis alumnos, etc. Y lo que yo escriba aquí lo puedo salvar. Si deseo cancelarlo lo puedo dar cancelar o lo puedo tirar aquí a este cesto de basura. ¿Sí? Ok. ¿Qué otra cosa encontramos aquí? Encontramos lo que serían los highlights o para subrayar las ideas principales. voy aquí a subrayar y yo puedo poner esto únicamente en color amarillo. Entonces puedo tener aquí de diferentes colores para identificar ideas primarias, principales, perdón, y secundarias. Posteriormente en este botón de su izquierda pueden obtener la cita y aquí nosotros en la Ibero manejamos principalmente estos formatos de citación. entonces es algo que realmente vale la pena porque nos simplifica la vida. Yo por ejemplo manejo el formato APA, quizás otras personas LNLA, Vancouver, etcétera y simplemente lo que voy a hacer es seleccionar Control-C y le doy cerrar y lo puedo insertar en cualquier documento Word. Ok, también ustedes pueden compartir este link con sus alumnos, lo pueden subir a Brightspace y bueno, aquí una observación a hacer es que toda persona que desee utilizar este link o consultar este link es necesario que acceda por la plataforma de la biblioteca, acceda por medio de recursos electrónicos, el libro y ahí mismo rastre el material. Sí, este es un recurso por el que se paga y es importante que estemos registrados para poderlo consultar. Sí, entonces pues aquí tendríamos nuestra link que queremos que nuestros alumnos consulten desde Brightspace. Ok, tenemos también aquí que yo no lo he añadido a este libro a mi estantería virtual, yo ya previa revisión puedo decir este es un libro que realmente vale que lo añada a mi estantería personal, lo voy a añadir en un momentito más, puedo también imprimir un PDF, entonces yo puedo poner que sea el capítulo completo o bien quizás hacer un PDF de la página 46 a 52 que es la parte que me interesa y le voy a dar continuar y se despliega mi cita en el formato que seleccioné y el PDF de ese capítulo que deseo. Ok, la otra también aquí ustedes pueden copiar, yo puedo seleccionar un párrafo, le doy control C, voy a abrir un documento Word, siguen ahí, viendo mi pantalla. Sí, vemos tu pantalla. Ok, entonces, perdón, sí se ve bien, gracias. Ok, entonces si se fijan ustedes, yo aquí seleccioné una página, entonces se copia tal cual, pero para no tener problemas de derechos de autor, si ustedes observan al final, aparece mi bibliografía en el formato APA. Entonces, no sé si les ha pasado que muchas veces estamos revisando información, copiamos aquí, revisamos acá, y muchas veces no sabemos de dónde salió esta referencia, esta cita, la cita, entonces pues aquí al momento se inserta esta cita para no tener problemas de plagio ni de derechos de autor. Esto es algo muy importante que lo compartan con sus alumnos, el uso ético de la información y es algo que le simplifica la vida tanto de los alumnos como a nosotros como profesores. me voy a regresar a mi pantalla. Ok, entonces, ¿qué otra cosa tenemos aquí? Tenemos esto de copiar que ya les mostré, tenemos descargar este documento completo en PDF, lo puedo imprimir y bueno, por cuestión de derechos de autor no nos permite imprimir el libro completo, ¿sí? Tendríamos que está limitado a cierto número de hojas por día la impresión que generalmente es un 15% lo que se permite imprimir. Y tenemos aquí la descarga completa. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Pilar, gracias. Ok, ¿los demás? No he perdido a nadie. Todo muy bien, muchas gracias. Vamos bien, ok, muy bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo donde vamos a ocupar estas herramientas. Me voy a ir ahora a Search y vamos a buscar sobre podría ser inclusión educativa, el tema que les interese a ustedes, por favor, en caso de que ustedes busquen un título en especial, valdría la pena irnos a búsqueda avanzada, aquí está arriba Advanced Search. Yo puedo especificar que estas palabras me las recupere como palabras en título, quizás puedo buscar por el nombre del autor, etcétera. Vamos a buscar algo sobre planeación educativa. Le damos Search. Entonces, bueno, yo encontré aquí esto sobre planeación educativa. Ya son muy poquitos, no sé por qué. Ok, entonces vamos a añadirlo, vamos a hacer el ejercicio de añadirlo a una carpeta. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a darle clic aquí en el más, del lado derecho, ahí aparece una carpeta y dice un más. Le vamos a dar Add to Bookshelf, lo vamos a añadir, y entonces aquí aparece en dónde quieres guardar este libro. Entonces, una de las ventajas que tiene esta colección de libro es archivar en carpetas de acuerdo a nuestra temática de interés. Entonces, estos son folders que me permiten organizar la información. Entonces, yo tengo tres folders hasta el momento, uno es sobre metodología, otro de pedagogía digital y bibliotecas. voy entonces a crear uno nuevo y este se va a llamar, me va a preguntar qué nombre le quiero dar, se va a llamar Planeación Educativa y le damos Añadir este título de libro a este folder. Y vamos a ver si realmente se creó, nos dirigimos a la parte superior, si ustedes observan, aparece junto a Search, dice Bookshelf. Está un poco lenta la red. Ok, entonces, si se fijan ustedes, yo tengo estos, a un costado izquierdo está mi estantería personal, es una estantería virtual y la tengo agrupada por temáticas carpetas o carpetas. Entonces, efectivamente, se creó una carpeta con el nombre de Planeación Educativa, le puedo dar clic y puedo ver que es un elemento o un título de libro que ya está agregado a esta carpeta personal. ¿Sí? Ok, entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, Pilar, gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Todos los demás, somos 24, entonces, espero que vayamos bien. Ok, muy bien. Entonces, vamos a descargar este libro. Entonces, este título lo voy a descargar en texto completo. en lo que sería en mi dispositivo móvil. ¿Cómo hago esto? Si ustedes observan aquí en la barra de herramientas superior, aparece Full Download, le vamos a dar clic y esto es bastante sencillo e intuitivo. Nos va a pedir que seleccionemos, yo ya tengo creada mi cuenta y ya he seleccionado en qué dispositivo móvil quiero descargar este libro. ¿En qué sentido es esta descarga? Es una descarga por un periodo máximo de 21 días, es el préstamo. Una vez que finalice este tiempo, no se les va a cobrar multa, obviamente, sino que simplemente les va a decir a ustedes que ya el acceso a este título ha caducado. Entonces, simplemente lo que hacemos es volver a descargar el material. Entonces, la ventaja de esta lectura offline sería que yo lo voy a tener en mi dispositivo móvil, lo puedo tener instalado en mi PC, en mi smartphone y quizás también en mi tablet y yo no necesito tener conexión para poder consultar el texto completo de este material. Todas las anotaciones, subrayados, anotaciones, subrayados, etcétera, que haga, como es mi estantería personal, se van a ir guardando. Entonces, aquí nos va a ir dando los pasos, sería el primero seleccionar el tipo de dispositivo, después nos va a pedir aquí lo que sería crear una cuenta que es un software especial para la lectura en texto completo de este material, es gratuito y bueno, serían dos, un Adobe Digital Editions, si tenemos Windows y si tenemos lo que es Mac o Android o este que es iOS, sería Bluefire Reader, son gratuitos, nos pide crear una cuenta, instalamos, digamos, como la app o el software y al momento ya que tenemos esto, le damos Download Your Ebook y lo vamos a tener en nuestro escritorio por el tiempo que ustedes seleccionaron, puede ser un día, siete días, 14 y 21. Entonces, esto pues sale conveniente cuando es una lectura sin necesidad de tener conexión a internet o simplemente yo puedo leer en línea y podría irme directamente a mi estantería virtual o bien hacer una búsqueda de cada título, ¿sí? Pilar, Teresa quiere participar. Sí, a ver, Tere, dime. Hola, Pire, la pregunta que tengo es si yo puedo renovar este libro, como tú decías, tengo que volver a hacer la descargarlo y todo lo demás, ¿hay una forma más fácil de, por decirlo, de renovar el libro? No, es irme directamente y volver a descargar el libro. Pero ya es algo muy rápido porque si usted ya tiene instalada esta aplicación, nada más sería descargar y al momento lo tiene por otros 21 días. Ok, perfecto, muchísimas gracias. De nada, de nada. Ok, entonces, esto sería esta colección de libros, son libros exclusivamente en español y bueno, ahora les quiero comentar, vamos a cambiar de plataforma que sería buscar títulos de libros electrónicos en inglés. Entonces, voy a cerrar esta plataforma con el sign out. Mande. Una pregunta, cuando vuelvo a hacer la descarga, entonces, se pierden mi información, las notas que yo haya hecho sobre el texto que ya había descargado en mi PC. No, no se pierde nada. Ok. No se pierde nada. Sí, gracias. De nada. Ok, entonces, cerramos esta sesión y les voy a pedir por favor aquí en recursos digitales. Ahora nos vamos nuevamente a la búsqueda alfabética del lado derecho. Estamos en ebook academic collection que son libros en inglés. Nos va a pedir nuevamente que nos identifiquemos, nos vamos a firmar y le damos enviar. Les recuerdo que estas plataformas son accesibles desde dentro o fuera del campus. Lo único que sí nos pide es que cada semestre actualicemos nuestro registro en la biblioteca. ¿Sale? Ok, entonces, esta es nuestra colección de libros electrónicos en inglés. Me voy a ir, aquí está para realizar la búsqueda sencilla o bien me puedo ir a la búsqueda avanzada. y bueno, puedo poner aquí lo que estoy buscando en inglés. Yo estoy por ejemplo buscando sobre plan de negocios en este momento. Voy a buscar sobre business plan y aquí a un costado derecho nos dice puedes buscar estas palabras como palabras en título, como tema, etcétera. Pueden añadir otro campo de búsqueda para buscar por autor. Yo voy a buscar el tema como plan de negocios y vamos a ver qué títulos me recupera en esta plataforma. Me recuperó 96 títulos del año 91 hasta el 2019. Entonces yo tengo aquí 96 títulos. Ustedes aquí del lado superior derecho los pueden ordenar. Puede ser de lo más reciente a lo más antiguo. También tenemos por autor o bien por título ordenarlos. ¿Sí? Entonces vamos a ver alguno de estos títulos. Vamos a seleccionar uno el que a ustedes más les interese. En este caso yo me voy a quedar con el primero. Y bueno ustedes también pueden crear aquí en conectar crear una cuenta por si quieren tener siempre una estantería virtual. Aquí la ventaja que sería contar con una cuenta es que nos guarda todas nuestras búsquedas que hemos hecho. Podemos hacer carpetas de acuerdo a la temática como el libro que estamos trabajando nos permite hacer anotaciones etc. Si ustedes no quieren tener una estantería virtual ¿qué sería lo recomendable? Pues simplemente revisar el título que les interesó. Pueden dar clic aquí en el más el índice y yo puedo ver desde aquí si hay quizás algún capítulo relevante para mi investigación o para determinada clase y bueno desde aquí yo lo puedo revisar. Puede ser que ustedes revisen y tengan el texto completo del libro. En PDF lo pueden tener para descargarlo en EPUB que es esto significa que quizás yo no tenga el Adobe Digital Editions o no lo pueda ver en PDF y entonces con el EPUB es compatible por si ustedes tienen Windows Macintosh o con otra plataforma no se puede visualizar en lo que serían los Kindle entonces yo puedo aquí irme directamente al capítulo que me interesa revisar me voy a ir por ejemplo aquí a The Market que es mi capítulo 4 y aquí a un costado se fijan que se despliega mi capítulo 4 lo pueden aquí descargar ese capítulo por completo lo pueden mandar dar a su Google Drive pueden compartir el enlace de este libro con sus alumnos en Brightspace pero es necesario que ellos se registren y busquen el libro en esta plataforma y se firmen pueden exportar estas referencias a los gestores de referencias bibliográficas como Sotero Refworks Mendeley y Enote Tienen también la opción del diccionario de la Real Academia Española Ustedes pueden buscar aquí algún término que no les quede claro o este es uno en inglés y no en español y pueden buscar la definición pueden encontrar también la cita cualquiera de estos formatos que a ustedes les interese estos son los principales Vancouver MLA Chicago Harvard Chicago Author Day APA AMA y ABNT son los principales pueden imprimir páginas enviar cierto número de páginas por correo electrónico por capítulo por ejemplo guardar las páginas y añadir a la carpeta entonces si ustedes quieren añadir estos títulos pues valdría la pena crear su cuenta para que ustedes los puedan archivar y tener esta estantería personal entonces me voy a regresar voy a ver este libro en texto completo y aquí yo tengo el libro en texto completo si entonces este es un título del 2016 si se fijan ustedes del lado izquierdo está la referencia bibliográfica nos permite en este caso por el número total de páginas del libro nos permite guardar 40 páginas está la copia y la pega copiar y pegar también está restringido por el número de total de páginas pero esto es por cuestión de los derechos de autor ok entonces les parece bien si creamos una cuenta en esta plataforma nos vamos a ir aquí a conectar en la parte superior derecha está un cintillo rojo aquí yo ya tengo mi cuenta pero si ustedes desean crear una cuenta aquí en la parte superior dice no tiene una cuenta cree una hora entonces ahí nos va a pedir que llenemos estos datos como cualquier solicitud para crear una cuenta nuestro nombre apellido correo electrónico confirmarlo ponemos un nombre de usuario le creamos una contraseña y bueno pues nos dice aquí nuestra pregunta secreta y la respuesta correcta desde cuál es mi libro favorito el nombre de mi mascota es mi esposo se llama etcétera entonces les invito a hacer búsquedas de sus títulos que sean de interés para ustedes en esta plataforma en inglés y explorar un poquito más para también nosotros poder descargar después el libro e ir haciendo carpetas aquí aquí nos preguntan si puedes repetir el nombre de la app para windows y para ios si en el caso de descarga de libros si aquí mismo nos va diciendo para windows es adobe digital editions y lo y lo que sería para android y lo que es ios es blue file reader pero estos están integrados aquí mismo en en estas plataformas electrónicas y al momento de querer descargar un material nos va guiando paso por paso para crear esa cuenta con estas con estos formatos el adobe o el blue file reader y poder descargar nuestro libro en texto completo y poderlo revisar en nuestros dispositivos móviles o en nuestra pc de nuestro escritorio personal ok vamos a hacer una búsqueda ya para finalizar vamos a buscar un título de qué disciplinas nos están acompañando profesores el área de reflexión universitaria el tema 2 cual tema perdón el tema 2 que sociedad de historia ok muy bien los demás también son de ar 1 tenemos acá alguien de tsu de sistemas contables y administrativos ok ok vamos a buscar de psicología vamos a buscar sobre accounting la idea la idea es que ustedes vayan identificando bibliografía relevante y pertinente para enriquecer pues sus materias el contenido de sus materias etcétera y que también los alumnos vayan identificando también en qué plataformas pueden buscar y recuperar información relevante para sus investigaciones o sus tareas escolares pero bueno este es un un producto que me parece que puede ser muy útil para nosotros como docentes y bueno podemos buscar en inglés y en español en estas plataformas Elena y Brenda no sé si quisieran hacer algún comentario bueno yo les quiero compartir una experiencia que tuve en alguno de los cursos yo soy María Elena dando curso con los chicos de economía de me parece que eran séptimo semestre de los últimos semestres ya de la carrera y mostrándoles esta herramienta se sorprendieron muchísimo de ver que el libro que ellos llevan desde los primeros semestres porque es un libro clásico en economía estaba aquí a texto completo entonces no sabían que aquí podían encontrar estas herramientas como bien dice Pilar no es que tengamos los mismos títulos que en el acervo impreso es una colección complementaria pero si se encuentra pues este material muy importante ahora en esta situación en la que nos encontramos pues es de mucha ayuda para los alumnos poder consultar estas herramientas nos preguntaban por ahí si también ellos tienen acceso a esto la respuesta es que sí todos los miembros de la comunidad podemos acceder de la misma vía por la misma vía a todos los contenidos y también es útil pues incorporarlo a nuestra aula virtual de repente yo a mis alumnos les pongo el libro les digo a ver este libro lo encuentran en la colección de libros electrónicos de la biblioteca y de tal capítulo la edición tal hay que resolver estos ejercicios entonces nos facilita pero también el propósito doble es que los alumnos identifiquen qué recursos confiables pueden consultar para la materia porque no es lo mismo que les dejemos investigar algún tema y de repente pues lo primero que hacen es entrar a Google y sin querer de meditar lo que hace Google por nosotros pero de repente los términos que buscan pues no no se apegan a la disciplina en la que estamos impartiendo entonces es diferente meterse a un libro de la disciplina y buscar el término buscar la teoría buscar el concepto que seguramente estará apegado a lo que nosotros pretendemos que el alumno lea o consulte Gracias Selena Hay dos participantes que están levantando la mano Ajá por favor Hola Hola ¿Qué tal? La pregunta es ¿Ustedes también han pensado o tienen planeado hacer estos talleres para los alumnos? Porque muchos de ellos a veces ni saben lo que tienen muchos de ellos no han visitado la biblioteca eso eso me consta algunos de mis alumnos dicen la biblioteca nunca nunca le nunca he entrado y entonces la pregunta es ¿Están o tienen planeado o está planeado que los alumnos los que estén interesados a tener acceso a esta información también tengan este tipo de talleres? Sí Sí, sí, sí claro de hecho nosotros de forma presencial impartimos estos cursos para las licenciaturas la maestría el doctorado son tanto para profesores como exalumnos como alumnos no tienen ningún costo y nos pueden escribir a la biblioteca servicios.biblioteca me parece que si no yo ahorita lo subo pero sí estos talleres duran una hora y media y para nosotros es muy importante también contar con el apoyo de los profesores para ir de la mano y mejorar e incidir en la calidad académica de los de los alumnos entonces estos talleres pensamos también darlos de manera virtual para aprovechar estos webinars y también para los profesores entonces por supuesto que es incidir en esta mejora de la calidad académica de los muchachos pero sí claro que sí y de hecho si ustedes quisieran algún curso en particular se pueden dirigir con nosotros acercarse y decirnos si desean alguna plataforma en particular quizás algunas colecciones para ingenierías otros recursos para arquitectura o psicología nutrición etcétera tenemos cerca de 90 bases de datos o recursos electrónicos especializados entonces la idea es que ustedes conozcan que hay estos recursos es una variedad muy muy amplia y bueno pues por supuesto que es interés de la biblioteca también pues apoyarlos a ustedes a que se den a conocer estos recursos y que los muchachos los utilicen mi duda justo va en relación a eso o sea vi que el acervo es muy grande y casi casi que hay que ir bueno yo como lo he hecho es ir uno por uno o sea como colección por colección y mi pregunta es si hay algún buscador en general que busque en todas las en todas las colecciones para no tener que estar entrando en una y en otra claro tenemos de hecho mañana se va a abordar para recuperar artículos electrónicos hay un buscador multibase que ustedes lo recuperan directamente en recursos digitales búsqueda alfabética en la letra b aparece buscador multibase y ahí pueden ustedes buscar el tema que deseen recuperar aunque este no es del todo exhaustivo entonces sí puede ser una buena opción pues estos multibuscadores ok entonces ahí digamos puedo buscar y tengo más opciones de encontrar sí 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 y el tema que quieras pero o también acudir con nosotros si quisieras recursos sobre tal disciplina nosotros te podemos sugerir quizás tres o cuatro donde vas a encontrar todo lo no sé de qué disciplina eres sustentabilidad ambiental y de hecho estaba buscando un libro de Giovanni Sartori que que normalmente les dejo leer a mis alumnos en físico pero pues esta vez no se pudo entonces tal cual tuve que escanearles un capítulo en específico y subírselos al Brightspace pero yo quería que leyeran todo el libro claro ok muy bien muchas gracias ¿alguien más? ok bueno seguimos nosotros al pendiente y bueno les queríamos dejar esta presentación tenemos aquí algunos recursos de apoyo desde el portal de la biblioteca algunos videos de apoyo sobre esto que son libros electrónicos unos tutoriales de las colecciones de los libros en inglés de los ebooks guías de uso y manuales de e-libro que son muy muy sencillitas y bueno pues en contacto también pues ahí están nuestros correos y pues cualquier duda que en que les podamos apoyar que sepan que la biblioteca pues tiene mucho interés en apoyarlos y estamos a sus órdenes muchísimas gracias por su atención y pues cualquier duda seguimos al pendiente gracias comentarles en el chat les dejé un enlace para que nos ayuden a responder una encuesta igual los tutoriales están aquí mismo en la presentación para ingresar al libro y sé que muchos están pidiendo este video o la grabación les avisaremos por correo electrónico en cuanto tengamos el acceso a las grabaciones nada más que creo que va a tardar un poco por el acceso a la planta física del Ibero pero en cuanto tengamos la grabación lista nosotros les enviamos un correo y ya podrán ver el video sin ningún comentario ¿sale? Gracias Pilar gracias Brenda gracias a ustedes muchas gracias a ustedes suerte a todos muchas gracias 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 a ustedes hasta luego hasta luego y estamos a sus órdenes muchísimas gracias gracias buen día buen día fue súper útil ¿cómo? que fue súper útil de verdad muchísimas gracias está increíble saber que contamos con esto qué bueno qué bueno y seguimos a tus órdenes muchas gracias como profesor se lo voy a transmitir a mis alumnos para que pues lo aprovechen lo difundan y sobre todo en estos tiempos de contingencia claro en los siguientes semestres ellos pueden seguir aprendiendo cosas por su cuenta con todas estas herramientas ¿verdad? sí 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 definitivamente está increíble muchísimas gracias a tus órdenes igualmente gracias 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 Gracias. ¿Quién es listo?